Hola, soy Silvia Vásquez y esta es mi experiencia RCU. El curso Espacio Público I tiene ya varios años de vida. Lo dictó en la Facultad de Arquitectura. Nuestro interés fue el tema de la persona, orientándonos al ser humano y su contacto. El contacto con el entorno y el contacto entre seres humanos. El curso Espacio Público ganó el Fondo Concursable de Responsabilidad Social. Esto nos dio una gran oportunidad para explorar el mundo sin ver todo el aspecto multisensorial de la ciudad y con el apoyo de personas con discapacidad visual. Realmente ponerse en la situación de unas personas que han vivido toda su vida a través de los sentidos, del tacto, del oído, del olfato. Ha sido una experiencia invalorable para los estudiantes y para los docentes mismos, porque realmente cuestiona todo lo que nosotros hemos aprendido. Es como cuando yo entiendo la mirada del otro también me enriquezco y finalmente ese intercambio enriquece el mundo que compartimos. Incluso realizamos acciones concretas. Dejamos productos específicos, empiezan a hacer sus tesis, sus trabajos, otras iniciativas y en el caso personal he podido reforzar mis conocimientos y mi especialidad en el campo de la inclusión. Como miras a enriquecer la ciudad, el diseño urbano, creo que es una gran oportunidad y los invito a todos a participar de ello. Encontremos las oportunidades y esto es una brillante oportunidad para proyectar hacia afuera todos nuestros conocimientos y recoger de afuera hacia adentro.